Quiero invitarle a un contrapunteo. Eh, pero yo... es que no sé contra quién. Ahí va, hermano. Bienvenido a Venezuela, gran cantante mexicano. Recibe nuestro saludo con un abrazo de hermano. Aquí estamos reunidos bajo palabras sinceras para cantarte con coplas de mi bella Venezuela. ¡Ay, qué da eso, güey! El ritmo no lo domino, pero enseguida remeto. Yo soy como el ruiseñor que canta y canto completo. Correspondo a tu saludo y aquí mismo pego un brinco y digo a los mexicanos, mi hermano, choca esos cinco. ¡Entrele, bienvenido! ¿No es que no sabías lo que era el seis por derecho? Bueno, es que tengo que hacerle como tú le haces. Está cantando muy bien. A ver, síguele, síguele. Así me gusta, compadre, que me conteste a lo criollo. Deme el sombrero de charro y tome uno de cogollo. Que él representa a mi tierra de los Andes hasta el llano. Y en el tele con saludo para el pueblo mexicano. Gracias por el regalito me lo pondré con orgullo porque hay dos pueblos unidos que son mi pueblo y el tuyo. Improvisar cuesta mucho, pero no cuando se siente. Y tengo unos cuantos versos que están como pan caliente. De ver, son un rollo, tengo como un archivo en mi mente. Pero ahora quiero brindar contigo y con los oyentes. Y ya para terminar, de coplas de bienvenida. Quiero decir a los vientos, ¡Viva tu patria y la mía! ¡Viva tu patria y la mía!